Que resumen la polémica, señores. ¿Ustedes recuerdan el abrazo que nunca quiso darle Connie Garcés a Cintia Copián? Ajá, ¿por qué? No tenía desodorante. ¿Usted quiere saber por qué ella no quiso darle ese abrazo? ¿Y qué pasa realmente? ¿Son amigas? ¿No se llevan? Para mí que es el mismo tema que yo tengo. ¿Cuál? El de los olores. No soporta los olores. No, hay los olores. Los olores. No, me encanta que huela todo rico. Entonces hay gente que también se resiste. Yo creo que eso fue el tema de los olores. Pues Alex Matamoros le hizo una entrevista espectacular. Gracias a Alex Matamoros. Y no es los olores. No es los olores. Uy, Diosito. ¿Qué es entonces? A ver, vamos a ver qué pasa con la Cintia Zadida. ¿Con tu prima? ¿Crees corazón bello? Primero déjame felicitarte. ¿Cómo estás? Por acá te vemos trabajando. Amigo, trabajando, trabajando. ¿Qué sucede con Cintia Copián? A ver, ¿qué es que te puedo decir de eso? Yo creo que... Sé sincera, Connie. Ok, sé sincera. A ver, creo que se han dado algunas cosas y justamente la nota. Lo que pasa es que no se entendió el contexto. Yo explicaba que a veces uno puede trabajar con todo el mundo, ser profesional y poner límites. Que a veces son innecesarios ciertos abrazos. No es que no considero que ella sea sincera. Lo que yo creo es que si a mí alguien me va a dar un abrazo, tiene que ser con sinceridad. Tiene que ser que porque nace y no necesariamente porque la cámara está prendida. ¿Pero qué sucede? O sea, ¿cómo es la relación? ¿Cómo te llevas con ella? Súper cordial. Profesional, 100% profesionales las dos. Tampoco es que somos amigas. Hay que dejarlo claro. Mira, hay mucho público que quiere a Cintia y por ende, gracias. Mi querida Connie Garcés, por primera vez me dejas confundida. ¿Por qué? Porque primero ella comenta, para mí está clarísimo que ella no quiere el abrazo de Cintia. Pero me dejas confundida cuando dices, no considero que no seas sincera. Pero a veces necesitamos abrazos sinceros. Entonces, ¿qué es? No es sincera, pues. Está más claro que el agua que no es sincera. Que por eso no quieres un abrazo de Cintia. Y sí te creo, Connie, porque yo recuerdo el tiempo en el que trabajé con ella y Connie es verdad. Si ella no tiene una buena relación contigo, ella es muy amable, respetuosa, respeta tu espacio, pero no va a estar con abrazos. O sea, Connie no es hipócrita, es de las que hola y listo. Si en algún momento te llevas bien con ella, el chévere te saluda. Cosa que está correcta. Porque si tú no tienes un buen feeling con alguien, ¿para qué andar de hipócrita? Con abrazos cuando se prende la cámara y cuando no se prende, cuando la cámara no está encendida, te tuerzo. O sea, ¿para qué? Porque en realidad todo el mundo sabe que nosotros cuando damos la mano, cuando nos abrazamos, pasamos las energías. Y si esa persona no tiene unas buenas energías, te va a pasar toda esa mala vibra. Entonces yo si aplaudo a Connie, no porque me dejes confundida. Porque más claro el agua no está. Claro, sino porque en realidad me agrada que tú no dejes abrazos a una persona con la que sientes que no tienes feeling. Y es notable que no tienes feeling con Cintia Copiano. Ahora, la pregunta sería, ¿quién tiene feeling con Cintia? Uy, qué envidioso. ¿Perdona? Soraya. Pues la realidad, ¿quién tiene feeling con ella? Sofía Caiche, no. Hay un montón de gente que ha salido a hablar de Cintia Zadira. ¿Quién tiene feeling? El peluquería, el señor que tiene la peluquería. ¿Tampoco? El que la puso ahí, ¿cómo se llama? Ah, ok. José Vargas. Ella tiene feeling. Es el único, porque para mí, y te lo digo, para mí, yo siento a Cintia Copiano muy hipócrita cuando se prende una cámara. Ella también tiene buen feeling de lo que se ve en lo que suben en los espacios. ¿Con quién? Con Aura Arce. Ay, no, no, no. Aura porque es un amor y le va a sonreír a todo el mundo. Pero discúlpame, ¿qué Aura? Me corto este dedo meñique. Tome, córtemelo. Que a Aura le cae bien Cintia. Me lo corto porque sé que no es así. Eh, bicho. Ojalá Guerrero, ¿qué opina usted de este escándalo? Y te apuesto que Steven no grabó ese pedazo, ¿sí sabes? Yo te lo apuesto que no grabó. Brian, perdón, ya que ya Steven ya le trae. No está dormido, ya la recién se levanta. Yo sé que ahí no hay un buen feeling, sino que, a ver, seamos realistas. En el medio es que la gente es hipócrita. Mi vida, mi amor, ¿cómo estás? ¿Se va, perra? Así son en el medio. No, a ver. ¡Nyaña, te amo, ñaya! Pero tú lo sientes, Yomaira. Soya, cuando tú sientes la hipocresía, tú sientes que esta persona no te da buena vibra. O sea, tampoco nos vamos a hacer los mojitos muertos. Nosotros ahí... Por supuesto, y es lo que ella no siente. Por eso ella es clara al decir, Connie es muy clara cuando dice, no quiero que cuando se prendan las cámaras, ahí sí el abrazo y cuando se apagan, ¿qué pasa? Yo sí he visto que Cintia tiene feeling con Aura. Mira, Cintia no tiene feeling ni con el baile, porque hasta parar eso es mala. Dios mío, Dios mío, Mayra, y la verdad es que tú eres como en mi Dios. Pero a ver, es que usted mismo me busca la boca. No, pero es que, ¿cómo uno va a tener feeling? Parece la chimotrufia. O sea, mira, yo te digo algo, yo he visto... ¿Usted tiene feeling con Cintia? En sus redes, mira... ¿Usted? ¿Cómo? Es que yo no la he tratado. ¿Nunca? No podría decir, no. Si me preguntas en la forma de que está trabajando actualmente en hacer farándulas, no, no me gusta. Pero en la forma como ella anima esos eventos, a mí me engancha. Eso es espectacular. Pero por eso tiene feeling, sí tiene feeling. O sea, debe ser específica que ella no tiene feeling con la gente de la farándula. No, no, eso es un personaje de ella, eso es un personaje. Pero ella en sí siempre fue carismática. Es más, ella tenía mucho feeling con la gente porque te daba como dulzura. Pero eso era el personaje, lo dulzura del personaje. Lo que usted ve ahora de Cintia es su realidad. Oye, usted es bien mala, compañera. No, esa es su realidad. Usted me quiere hacerle más... A la fuerza me quiere hacerle más de opinión. No, voy a hacer solo. Usted dijo que no tiene feeling. ¿Usted tiene feeling con Cintia? Con la... Mira, te soy sincero. Con Cintia Zadira, que es la de los hackers. No, con Cintia Zadira no. ¿A usted le gusta así de serían los hackers? No. ¿A usted le gusta? Tampoco. ¿A usted le gusta? Sí. Uno. Y justamente le quiere... No, vale. Ese voto está dormido. Ese voto es nulo. Dejenme hacer mi análisis de la entrevista. Muy bien, estoy en el estilo de la entrevista. A ver, aquí hay dos puntos. Primero, voy a empezar con Cintia. A mí lo particular... Cámara 2. 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 Ante el público, ante la entrevista que le hizo el señor Alex Matamoro, creo yo que la producción se va a molestar o quizás no le permita decir este tipo de cosas, ¿no? Porque dicen, ella dice claramente que ella le gusta, pero no le gusta. Entonces como que sí, realmente pues no estoy muy bien con ella en el tema de amistad, pero debo llevarlo por la producción. Y hay algo bien claro, chicas, que cuando tú estás en un, por lo menos en un programa de farándula, en un reality, donde pues tienen que estar hablando constantemente con tus compañeros y no se llevan y tienen esa mala vibra, eso es horrible, Zoraguita. ¿Sí o no, Jomayra? Incómodo. Es incómodo la palabra. Bueno, yo de la entrevista voy a dar mi opinión, es que la sentí a Connie bastante incómoda en el momento de querer manejar la situación, en dar su comentario. Y no dejar mal a su compañera. Y no dejar mal a su compañera. Ella estaba más pensando en no dejarla mal que en decir realmente lo que pensaba. Porque sí creo que si Connie hubiese dicho, siendo Connie como se maneja, hubiese dado una entrevista como Connie, ella hubiera dicho que no le dio el abrazo porque no le gusta ese tipo de hipocresía y algo. Si no tenemos una relación para darnos un brazo de cariño, no tienes por qué venirme lo a dar. O sea, pero cuidó tanto el tema que inclusive cayó en el mismo error que dice una cosa y se contradice en la misma entrevista y no porque ella no la sepa manejar. Es porque está en la posición de darle la entrevista a Matamoro, de no hacer quedar mal a su compañera, pero tampoco ella quedar como que... ¿No te parece más el tema de producción que le puedes jalar de repente las orejitas por estar hablando de su compañera? No, oye, aquí no necesariamente porque no creo que producción te quiera a ti llamar la atención por tener tu propio concepto de vida. Claro, pero recordemos que es compañera y trabaja en el mismo canal. Sí, pero tú no tienes que dañar, tú tienes que decir lo que tú piensas de acciones que no van contigo porque tú te manejas diferente y tú no puedes dejar de ser tú simplemente porque producción no eres un robot. Entonces, no, ella aquí cuidó todo el tema de querer cumplir con Matamoros la entrevista, no dejar mal a la compañera y tratar de querer salir del círculo. Y tratar de salir del círculo, ella decía una cosa y la misma cosa se la contradecía. En conclusión, no le gustan los abrazos de Cintia Zadira. Así es.